Se cumple en 100 años del nacimiento en Linares Jaén de Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, el primer periodista beato que durante 28 años estuvo paralítico y nueve ciego. Sus grandes valores son ejemplo para este momento que nos ha tocado vivir, porque en este tiempo de pandemia hemos tenido muy presente el dolor y el sufrimiento, por un lado ante la enfermedad y por otro lado por todas las personas que se nos han ido quedando en el camino. Lolo fue un gran maestro. Una de las gracias mayores que yo he recibido en mi vida, aparte por supuesto de ser sacerdote, es haberlo conocido y haber estado siete años muy cerca de él hasta el momento de su muerte. La grandeza de Lolo es que hace ordinariamente lo extraordinario, porque visitar a Lolo no era salir con la impresión de pobre hombre, cómo sufrirá, qué abandonó, está, qué incomunicado, primero porque abandonó incomunicado en absoluto, porque se comunicaba, patrón de los periodistas, queremos que sea, se sabía comunicar como si viniera de la calle de ver el último acontecimiento. La figura de Lolo era, había superado la materialidad, primero físicamente, porque pesaba 30, 35 kilos cuando se murió, lo que pesan los huesos, y segundo porque en su esfuerzo de su caminar espiritual diario había superado el cuerpo y esto no quita que en ningún momento le faltaran los dolores. La diócesis de Jaén ha vivido de manera muy especial este centenario de Lolo y para celebrarlo se han ido coordinando distintos actos a lo largo de todo el año. La diócesis de Jaén se planteó celebrar el centenario del nacimiento del Beato Lolo, que es una figura colosal entre nosotros. El obispo de Jaén pensó desde primer momento constituir una comisión integrada por diferentes personalidades que hiciesen referencia a las facetas que aparecen en la personalidad y en la obra del Beato Manuel Lozano Garrido. Durante todo un año la Comisión del Centenario ha estado trabajando en la organización de esta efeméride. Pensamos que una gran parte de los objetivos que nos proponíamos se han cubierto. Hemos celebrado jubiloso su nacimiento y su figura se ha proyectado y se ha divulgado ampliamente en nuestra sociedad. Y quizás lo que mejor sabor de boca nos deja es que el propio Papa Francisco se hiciese eco de este centenario mencionándolo en el mensaje de las comunicaciones sociales y proponiéndolo a todos los periodistas como el modelo de un periodismo que va al lugar donde está la noticia, es capaz de vibrar con lo que realmente le preocupa a los hombres y mujeres y transmitirlo con veracidad. Con motivo de la clausura del centenario, las reliquias del Beato que habitualmente reposan al pie del altar de la Basílica de Santa María de Linares se trajeron a la Catedral de Jaén. Era una manera de mostrar que el centenario ha sido un acto diocesano y no podía concluir de otra forma que no fuese en la Iglesia Madre de Jaén, nuestra Santa Iglesia Catedral. Paralelamente a la visita de las reliquias a la Catedral de Jaén, se organizó una muestra relicario, una pequeña exposición en la que se presentaba la figura de Lolo de forma que sirviese de pórtico a la veneración de las reliquias. Se organizó en torno a varios ejes temáticos. En primer lugar, una presentación cronológica y biográfica del Beato. En segundo lugar, las claves de su proceso de beatificación, insistiendo además en esa santidad integral que es modelo para la gente de nuestra sociedad, para todos los que nos estén oyendo en este momento. También intentamos presentar su amplia producción literaria, con más de nueve libros escritos, alrededor de 800 artículos publicados en más de 24 medios diferentes y lo que fue su gran obra, Sinaí, una iniciativa que reúne a monasterios, periodistas y enfermos en una oración para que los medios de comunicación puedan desempeñar su labor y su servicio siendo veraces y profundamente conectados a la realidad. Hemos tenido actos con jóvenes a los que él dedicó gran parte de su tiempo. Hemos tenido actos también con periodistas, tanto del ámbito de la Iglesia, en la jornada de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal, donde tuvo una ponencia nuestro obispo, como escritores y periodistas en general en una mesa redonda que tuvo por título Lolo, comunicador de la verdad y en la que se presentó la faceta más profesional y literaria del Beato. Lolo, como periodista, lanza un mensaje a la sociedad que está profundamente enraizado en su compromiso de fe, pero que al mismo tiempo es universal. Él contempla la labor del cristiano y del propio ser humano como una transformación de la sociedad para hacer un mundo mejor, más justo. Al mismo tiempo, desde su enfermedad, vivida con alegría, nos traslada también un mensaje de esperanza, que es muy actual en este tiempo de COVID. El ser humano no puede dejarse achantar por las dificultades, sino que debe hacerle frente con la fuerza que nace de la fe. Él escribe las posibles actitudes ante el dolor. Un rechazo, ¿por qué me ha venido a mí esto? ¿Qué hace Dios conmigo? Una conformidad, ¿qué vamos a hacer? O, tercera actitud, una aceptación gozosa y decir, con esta situación también puedo ser útil. Y esta es la actitud que él tomó. La canonización depende solo de que haya un milagro aceptado por Roma como tal milagro. Tengo esta alegría de que ahora mismo, hace una semana o cosas así, me han dicho de un hecho de 16 años, ya he pedido la historia clínica de los médicos para ver si realmente pudiera ser esta curación el posible milagro que lo llevara a la canonización. La labor de la Comisión del Centenario no termina aquí. Es deseo del obispo de Jaén que siga trabajando para potenciar la canonización del holo. El objetivo y el deseo de la Iglesia de Jaén sería que el holo pronto pueda estar elevado a los altares como santo e incluso que algún día podamos venerarlo como patrono de todos los periodistas y comunicadores cristianos. Gracias.